Hemos hecho todos los esfuerzos para que ARENA sea parte de esta solución, no ha podido lograrse y serán ellos los que den explicaciones al país de las consecuencias que vengan. Nosotros trabajaremos por evitar que sean las más dañinas para los trabajadores y el pueblo salvadoreño. Los partidos políticos no llegaron a ningún acuerdo sobre la emisión de bonos para solventar el problema de liquidez a fin de impedir el impago. El FMLN responsabilizó al partido ARENA y reconoció la actitud positiva de los demás institutos políticos. Tenemos constancia de los permanentes cambios de opinión de la representación del partido ARENA. Una actitud negativa que ha ido postergando cualquier solución que hasta este día se ha llegado a convertir finalmente en una condena al país. El grupo parlamentario del FMLN reconoce a los partidos PDC, GANA y PCN por su actitud propositiva a los diferentes cambios presentados por ARENA hasta este último día para la autorización de la emisión de un tramo de los 1.200 millones en bonos que contribuirían a cumplir en tiempo la próxima obligación de pago a vencerse el 7 de diciembre de este año. Rechazaron la posición del partido ARENA pues aseguraron que llevar al país a una situación de estrés económico afecta principalmente a las mayorías. Condenamos esta actitud irresponsable, las mentiras y pretextos injustificados para ocultar su conducta de espaldas a los intereses del país originada por la contradicción interna y el liderazgo débil de la conducción del COENA que deja en evidencia la premeditación de causar daño al presente y futuro del país. No tenemos llamado que hacerle. Ellos están en plena conciencia de lo que hacen y ustedes pudieron contemplar esta tarde lo gozosos que estaban por el logro que según ellos han obtenido al provocar este daño gigantesco al país. Solo me queda la convicción de que hay muchos en ARENA y en el empresariado que respalda a ese partido que no están de acuerdo con la conducta que este día hemos visto. Y junto a ellos vamos a seguir en este país luchando por sacarlo adelante. La jefa de fracción del partido oficial explicó algunas de las consecuencias que se podrían enfrentar y responsabilizaron a la oposición por las mismas. Se ha hablado bastante, los técnicos lo han hecho, de decir lo que va a representar el impago para quienes tienen crédito, para quienes tienen empleo, para quienes tienen empleos en el sector privado especialmente, tarjetas de crédito, todos los que somos usuarios de crédito, de alguna manera sufriremos el impacto de no eliminar el problema de liquidez. Que dicho sea de paso, a lo largo de la historia, este ha sido un problema recurrente y siempre el FMLN concurrió con sus votos para impedirlo en el pasado. Por su parte, el partido ARENA se mostró firme a no dar sus votos para el ingreso de fondos al Estado, a tal grado que tampoco apoyarán reorientaciones de fondos, como una solicitada por el Ministerio de Gobernación. No vamos a dar los votos porque es necesario que todos los ingresos estén presupuestados en el presupuesto general y todos los gastos también. Yo quiero lamentarlo, si cierra la vocación, porque son recursos propios obtenidos por el Ministerio de Gobernación y de esta manera quedan a disposición del Fondo General y no pueden ser usados en la misma institución que captó los fondos. Entonces queda como refuerzo al Gobierno y no logra la institución que generó los fondos hacer uso de los mismos. La fracción legislativa del FMLN sostuvo que darán total apoyo al Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para salir de la crisis económica que enfrenta el Ejecutivo.